Y eso, somos su mariachi imperial y los cocos de la banda coloso Y esto suena así muchachos, por el cumbia Amigos sabes acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña Sabes tiene lo difícil aún, es jovencita y ella es mi novia Amigos sabes acabo de conocer a una mujer que ahora es una niña Sabes tiene lo difícil aún, es jovencita y ella es mi novia Amos inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amos inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada, la toco al amaneciendo Algo extraño, una abraza, una abraza y empezó a temblar, a temblar del miedo Y ha tenido creación así, en su vida, así, en su vida Hagamos el amor, que es cierto, es el amor Y esto, y somos el mariachi imperial y los cocos de la banda coloso Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿sabes? Tiene los 17 años, es jovencita y ella es mi novio Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña ¿sabes? Tiene los 17 años, es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, soy su primer novio Amo su primer amor Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, soy su primer amor Es callado, tímido, inocente y tiene la mirada Te tomo el amaneciendo al tren, me abraza, me abraza y el beso va a temblar A temblar de miedo, siento bien que nunca nunca había tenido Porque tú no, sí, en su vida, sí, en sus días Hagamos el amor, que es cierto, es el amor ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Y así suena el mañacho imperial! ¡Y la banda Coloso! ¡Sí, señor! ¡Y eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vagamos el amor! ¡Eh!